Vamos a cambiar el tema, Jeffrey se une a la gente que está fusilando el tema del momento, el tema Despacito de Luis Fonsi y antes de maldecirlo, antes de acabarlo, antes de rispearlo deberíamos escucharlo, sí o no, acá, vamos a escuchar entonces Ví que tú mirabas y estabas llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo de pensar, no sé acelerar el pulso Cada piso Y esa foto, esa es la canción de Jeffrey, Despacito Yo no estoy diciendo nada porque estaba echando cuenta mi amor, pero por supuesto Nada, el tema no me parece que está mal, el Jeffrey canta muy bien Ay no, lo daño, lo daño, así no La que lo daño fue la tigresa del oriente, este no Ahora sí es verdad, eso es un relajo, el Jeffrey es una realidad Quiero oírlo otra vez, si ahora lo tienes Vamos a escucharla de nuevo, la están mandando en avión pero iban a la noche Sí, mi amor, de vuelo policial, de barato Acá, sí, ahora las que son perros, mi amor, se van en primera clase Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Dí que tú mirabas y estabas llamándome Es verdad, para hacer un arreglo, para cambiar una música así a merengue Que se va un dinerito, como día a mi canal Y es siempre la musila Porque es pista y ya Sí, por eso, entonces fue un tollo Es un tollo, es mar de cir, mi amor, la canción de Luis Hola, ¿qué tal? Soy Nancy Medrano, la muñeca de los cirqueros Me puedes seguir en Instagram, Nancy Medrano TV Y si quieres ver todas las ocurrencias que pasaron aquí en Los Dueños del Circo Todos los chismes y no lo viste en vivo Puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Circo TV ¡Bravo!